También en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también trabaja temas de filosofía antigua, contemporánea y física. Muy buenas noches, estimadas amigas y estimados amigos. En primer lugar quiero saludar y felicitar al Grupo El Amado por la organización de esta actividad y por la gentil invitación a que participen. ¿Cuál es el futuro de la Universidad Peruana? La caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe de la ex Unión Soviética en 1991 significaron el final de una era y el comienzo de otra completamente desconocida. Para algunos entusiastas fue el ansiado triunfo del sistema capitalista y el dominio definitivo de la civilización liberal. Sin embargo, rápidamente se ha visto el rumbo que toda esta situación ha tomado. En pocos años se ha impuesto silenciosamente en el mundo la llamada globalización que ha sido considerada como la primera revolución del siglo XXI. revolución en un sentido más estricto ha reconfigurado totalmente y en todo el planeta nuestras relaciones económicas, políticas y financieras, nuestra forma de socializarnos, de reconocernos y valorarnos, tanto individual como colectivamente, nuestra manera de trabajar y de gozar, de vivir, pensar, sentir, nuestras aspiraciones, dudas y temores. Es decir, ha reconfigurado nuestra vida cotidiana, nuestra manera de experimentar el espacio y de vivir el tiempo. A diferencia de las revoluciones del pasado, donde había agentes más o menos identificables, obreros, campesinos, clases sociales, grupos marginales, ha sido una revolución sin rostros determinados e identificadas fácilmente. La época que vivimos es una época de novedades, pero también de peligros. Y es en este contexto donde debemos pensar el presente y el futuro de la universidad. Y más aún, en países como el nuestro, con un peso histórico, pero a la vez con tantos problemas materiales y espirituales. En lo que sigue, desarrollaré estas ideas en dos partes. En la primera, explicaré lo que podemos llamar escena contemporánea y sus desafíos. Y en la segunda, tomando en cuenta la situación anterior, explicaré el problema de la universidad y de su futuro. Primera parte, la escena contemporánea y sus desafíos. Entre los cambios que se experimentan a nivel mundial, pueden distinguirse, por un lado, cambios inmediatos, y por otro lado, cambios a mediano y largo plazo. Los cambios inmediatos son visibles, coyunturales. Con una temporalidad más o menos rápida, como son los cambios económicos, políticos y sociales. Y los cambios a mediano y largo plazo son invisibles y silenciosos. Están en la base del cambio de una era y tienen una temporalidad lenta. Entre estos cambios, está nuestra relación con la naturaleza, el desarrollo de la tecnología y el problema demográfico. Así, cambios inmediatos o visibles son, por ejemplo, las crisis económicas, que se han suscitar en los últimos años en Europa, en el contexto de la Comunidad Europea. Los tratados comerciales que han establecido Chile y los países asiáticos en todo el mundo. El trabajo eléctrico y penoso por forjar la unidad económica en Latinoamérica, etc. También son inmediatos los procesos sociales, como por ejemplo, las crisis de los partidos, la lucha por afirmar la forma de democracia representativa o su cuestionamiento para postular otras formas de organización, las condenadas de forma de terrorismo político o religioso que aquejan algunas sociedades, etc. Y también son inmediatos los procesos políticos, como el poder que ha adquirido Rusia, los preocupantes resultados en las elecciones en algunos países europeos, los procesos políticos de algunos países latinoamericanos como Brasil y Argentina, el singular proceso boliviano, etc. Todos estos cambios importantes, por cierto, nos dan una idea de la complejidad en la que vivimos. Pero hay otro grupo de cambios que por su naturaleza invisible y lenta no tienen la publicidad de los anteriores, pero que bien mirados plantean retos capitales para todo el planeta. Entre estos cambios está en primer lugar nuestra relación con la naturaleza. Por un lado, la contaminación ambiental que ha adoptado diversas formas. Hay contaminación atmosférica, por la que se liberan sustancias químicas y partículas en la atmósfera, se altera su composición y con ello se pone en riesgo a la salud de los seres humanos y otros seres vivos. Entre los gases más contaminantes del aire están el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y por los gases producidos en la combustión de los vehículos. Hay contaminación del agua por la liberación de residuos, por derrames o descargas de agua residuales. Los desechos marinos son mayormente plásticos que contaminan los océanos y las costas y algunas veces acumulan en el altamar como en la gran mancha de basura del océano Pacífico Norte que tiene cerca de 1.400.000 kilómetros cuadrados, es decir, un poco más grande que el territorio del Perú. Hay contaminación del suelo cuando productos químicos son liberados por un derrame de filtraciones. Entre los contaminantes del suelo más significativos se encuentran el petróleo y sus derivados. Hay contaminación por la basura, producida sobre todo por las grandes aglomeraciones de población. Hay también contaminación por la chatarra electrónica. Hay contaminación radiactiva. Y por otro lado, eso es por un lado, por otro lado tenemos el cambio climático. Como sabemos, lo que está calentando la Tierra es el uso de combustibles fósiles, carbón y petróleo, como fuente de energía en la industria y el transporte, la quema de bosques y materiales de combustibles. Las consecuencias ya las estamos sintiendo todos. El crecimiento del nivel del agua por la fusión de porciones de hielo polar, el aumento de las enfermedades respiratorias e infecciones causadas por mosquitos y plagas tropicales, etc. La escasez de alimentos, el aumento de la demanda de agua potable, la extinción de gran cantidad de especies animales y de plantas. Por lo anterior, podemos decir que necesitamos pensar radicalmente nuestra relación con la naturaleza. No podemos ir guiándonos por el ideal moderno de conocer la naturaleza para dominarla y ponerla a nuestro servicio, de modo que ella siga siendo la mera fuente de explotación ciega e indiscriminada de recursos. En este sentido, es preciso pensar en la necesidad de extender nuestra idea de los derechos, y defender no solo los derechos humanos, sino también los derechos del agua, de las plantas, los animales y la tierra. Un segundo cambio, invisible y lento, es nuestra relación con la tecnología. Nuestra relación con la naturaleza siempre ha estado relacionada con su transformación técnica para hacerla útil al hombre. Pero en la época en que vivimos, estamos más condicionados que nunca por la ciencia y la técnica, a tal punto que nuestra subsistencia en la tierra dependerá de la capacidad que tengamos para modificar la naturaleza mediante la técnica. Así, por ejemplo, la alimentación de cerca de 8 mil millones de seres humanos no puede depender del vínculo directo con la naturaleza, sino que requiere formas de producción, procesamiento y conservación de los productos mediante técnicas altamente especializadas que los ofrezcan de modo más sano y posible a los seres humanos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los alimentos transgénicos, es decir, alimentos producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética. En la actualidad, son paradigmáticos los casos del maíz y de la soya. En 1994 se comenzó a comercializar el primer alimento transgénico para el consumo humano y actualmente en el mundo existen más de 80 productos transgénicos. La introducción de estos alimentos en el mercado ha desatado una polémica que enfrenta sobre todo a los consumidores y organizaciones ecologistas por un lado y a los grandes multinacionales de los productos por el otro lado. Por otra parte, tenemos el caso de la salud. Hoy más que nunca dependemos de la ciencia y la técnica para la investigación y el tratamiento de las enfermedades. Pero es preciso considerar no solo las enfermedades que podríamos llamar tradicionales para erradicarlas de una vez por todas, sino también las enfermedades que estamos creando con esta civilización tan acelerada y aplastante. No es casual que, según los reportes médicos de los últimos años, el número de casos de cáncer a nivel mundial se haya incrementado y esto se entiende cuando sabemos que uno de los factores del desarrollo de esta enfermedad es la tensión y el estrés en que vivimos. Y no hay que olvidar las enfermedades mentales que sufren muchos seres humanos. 450 millones de personas sufren alguna enfermedad mental. El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior ante las enfermedades crónicas como la artritis, diabetes, etc. Y se calcula que para el año 2020 la depresión será la principal causa de enfermedades en el mundo desarrollado. Todo esto nos hace pensar en un problema silencioso que se ha agudizado con esta civilización planetaria. El problema de que no solo se trata de la cantidad ni de la calidad de vida tan mencionada en los últimos tiempos, sino sobre todo de la alegría y del gozo de vivir. Pero por otro lado, habrá que pensar en la capacidad de adaptarnos genéticamente como especie a este medio cambiante. Las grandes investigaciones en la biología y la genética, los casos de reproducción artificial y sobre todo la posible intervención genética en la concepción, plantean problemas vinculados con la forma de supervivencia de nuestra especie. Es preciso pensar todo esto a fondo. Y un tercer cambio invisible, lento y acaso más silencioso de todos es el problema demográfico. A fines del siglo XVIII la población mundial era de mil millones. A mediados del siglo XX era de dos mil millones. Actualmente, en el 2015 somos cerca de siete mil cuatrocientos millones, China tiene mil cuatrocientos millones y la India ya está llegando a los mil trescientos. A pesar de que las tasas de natalidad y mortalidad han descendido y de que las familias en promedio se han reducido, la inercia del aumento de la población mundial es tan fuerte que se ha convertido en una verdadera explosión. Y esta explosión se da sobre todo en los países en desarrollo donde a su vez se concentra en la mayor pobreza. Como sabemos, el aumento de la población crea mayor demanda de alimentación, agua, energía, cepillos y conlleva el aumento de basura en el planeta con la consecuente contaminación del medio ambiente. Según las últimas estadísticas, desde el año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, la población que se concentra en las ciudades es mayor que la que se concentra en el campo. Ahora bien, ¿cómo y sobre todo dónde pensar estos problemas a fondo y tal como se merecen? Segunda parte, la universidad y su futuro. El lugar para pensar estos problemas de fondo que aquejan a la humanidad no puede ser el Estado-Nación, aunque debiera hacerlo mediante un instituto de planeamiento estratégico, pero los Estados, Estados-Naciones, son tan cambiantes y coyunturales que se pueden ver sobrepasados por una empresa tan desafiante. Su lugar tampoco puede ser los partidos políticos, aunque debería serlo, pues de lo que tratan es de administrar el poder político para encontrar soluciones reales a los problemas, pero los partidos generalmente se pierden en las discusiones del momento y pierden de vista los temas de fondo. Pero su lugar tampoco pueden ser las religiones ni las iglesias, por más renovadas y abiertas que pretendan mostrarse ante los ojos contemporáneos, pues las religiones y las iglesias suelen acudir a ciertos núcleos de fe que les hace imposible forjar un saber de carácter universal. Por ello pienso que para pensar estos problemas de fondo que aquejan al planeta y hacerlo con un carácter argumentativo y con vocación universal, tenemos que acudir a esa singular institución creada entre los siglos X y XI en Occidente que ha sobrevivido a grandes cambios materiales, políticos y espirituales y se ha entendido en todo el planeta. Me refiero a la universidad. ¿Pero de qué universidad estamos hablando? Para hacer frente a todo lo anterior, el primer reto que tiene la universidad en general y la universidad peruana en particular es comprender que la naturaleza del saber ha cambiado completamente con respecto al saber tradicional, pues estamos ahora ante un saber holista y cambiante. El saber es holista porque asume que las cosas se entienden desde las múltiples interacciones que las caracterizan y que por tanto se necesita una actitud global e integradora para entenderlas. Y es un saber cambiante. Como se ha mostrado, se han establecido estudios que muestran que en 1900 la humanidad duplicaba todo su saber cada 100 años. En 1945 lo duplicaba cada 25 años. En 1975 cada 12 años. Actualmente se calcula que esa tasa no supera los dos años. Y algunos aseguran que dentro de poco, como el Internet, todos los objetos estarán conectados a la red a través de sensores que recogerán permanentemente información de modo que toda la información que se posee se duplicará cada 12 horas. Si el saber es holista y cambiante, necesitamos que nuestras universidades transformen su sistema de enseñanza y el diseño de sus programas. Se necesitará uno o dos años de estudios generales que no sean para remediar las carencias de la escuela, sino para enseñar a los jóvenes a renovar constantemente sus saberes y darles un sentido holista e interdisciplinario a sus conocimientos. Ahora bien, dentro de todo este panorama, ¿cuál ha sido y cuál es la situación de la universidad peruana? La universidad peruana presenta algunos aspectos bastante peculiares. En lo que fue el siglo XX, la renovación de la universidad latinoamericana se dio con la reforma de Córdoba en Argentina en 1918, que en el Perú fue recogida por la Universidad de San Marcos en 1919. Desde ahí se pueden señalar algunos aspectos importantes que han caracterizado a la universidad peruana durante el siglo pasado y lo que va del presente. El primer aspecto en el que estamos es la cantidad de universidades y de alumnos. En 1960 en el Perú había 9 universidades y 30.000 estudiantes. En el año 2003 había 81 universidades y medio millón de estudiantes. Y en el 2013, 2014, hay 140 universidades, de las cuales 51 son públicas y 89 privadas. Y el número de estudiantes es de un millón, de los cuales el 31% estudian las universidades públicas y el 69% estudian las universidades privadas. Cuantitativamente, somos el segundo país en Sudamérica, después de Brasil, que tiene 197 universidades para sus 200 millones de habitantes. Por tanto, en la universidad peruana el problema de los últimos tiempos no es cuantitativo, no es el acceso a la universidad. Esto nos lleva a un segundo aspecto, que es el de la calidad. El número no ha ido acompañado de la calidad de la educación, y esto se ha debido sobre todo a dos razones. La primera, el deterioro de la universidad pública en los últimos 40 años, debido a los problemas políticos, sociales y económicos del Estado, del cual la universidad pública depende, pero también debido a la politización y el clientelismo en diversos grados, de gremios, de estudiantes y de docentes. Y la segunda razón ha sido el decreto legislativo 882, emitido en 1996 por el presidente Fujimori, expresidente, decreto por el cual se permitía la creación de universidades en empresa. A raíz de ello aparecieron muchas universidades con una baja calidad, debido a la falta de docentes calificados y de adecuada infraestructura, pues carecían de bibliotecas actualizadas y enverotecas con publicaciones periódicas, carecían de laboratorios de alto nivel y especializados, que no tenían vida institucional que favoreciera el desempeño académico, pues lo único que buscaban era lograr. Esto nos lleva a un tercer aspecto, el de la investigación. La investigación y la docencia constituyen el alma de la vida universitaria y si la universidad no cumple tales funciones, entonces no es tal. Como se ha dicho, la universidad es lo que investiga, la universidad es lo que publica. Por las razones aludidas, se comprende que el nivel de la investigación haya sido muy limitado. En general, son muy pocas las universidades que han logrado mantener una vida universitaria digna debido a la investigación. San Marcos, Cayetano, La Católica están entre ellas y se han venido a fianzar mental labor. Pero si pocas universidades en el país hacen investigaciones es porque no tienen capacidad para hacerlo. Pues en el caso de las universidades públicas, el presupuesto estatal baja todos los años, aunque la población estudiantil crece. Y en el caso de muchas universidades particulares, la investigación no es una actividad que signifique para sus dueños ganancias económicas. Y hay un cuarto aspecto central, que es el de la organización académica y política. Se ha señalado que en los últimos tiempos, en los últimos años, en el Perú hay tres clases de universidades. Las universidades públicas, las universidades particulares con comunidad universitaria y las universidades de empresa. La primera clase, las universidades públicas. La universidad pública tiene sus principales referentes en San Marcos, la UNI, la Cantú y la Granja. La universidad pública depende del Estado, por pública que es, y cuando el Estado está en crisis, ella también lo está, y por ello en ella se sienten más vivamente los problemas del Estado y del país. Se rige por elecciones democráticas de sus gremios y autoridades. Su virtud consiste en que ha sido y sigue siendo el encuentro de todos los grupos sociales, de todas las razas, de todas las sensibilidades y de todas las contradicciones del país. Pero atraviesa por varios problemas, como la baja remuneración de sus docentes, lo que impide capacitarse o dedicarse a la investigación, el atraso de la infraestructura, tanto en las bibliotecas como en los laboratorios y en los servicios, y la presencia de grupos politizados que bajo el clientelismo y la corrupción suelen captar el poder y delapidar la universidad. Por su parte, el segundo grupo de universidades es el de las universidades privadas con una comunidad universitaria que democráticamente eligen a sus representantes y autoridades. Entre las más notables están la Católica, la Universidad del Pacífico, la Cayetano y la Universidad de Río de Montoya. En general son universidades con buena estructura, buena infraestructura y con docentes de buen nivel académico. Tienen lo mejor para formar académico y profesionalmente a sus estudiantes y en los últimos tiempos han establecido con sus pares extranjeras sistemas de becas, intercambios de alumnos y profesores, de modo que ellos tienen la posibilidad de realizar estudios e investigaciones en otros países. Pero a pesar de su buen nivel académico y de su organización, considero que hay dos problemas que las aquejan. Uno, que son universidades cuyos alumnos quiten a la mujeridad. Como casi todos ellos provienen de los mismos estados sociales o de colegios similares, sucede que sus referentes culturales y sociales, sus gustos, sus maneras de relacionarse, de ver el mundo, se parecen y muchas veces se alejan o desconocen la complejidad de lo que vive nuestra desbordada ciudad de Lima y nuestro complejo país, todo lo cual puede condicionar su manera de hacer vida académica e intelectual. Y un segundo problema consiste en que si bien son universidades donde se permite la vida política y la organización democrática, muchas veces se yo diste de la realidad. Se busca generar el pensamiento crítico, pero muchas veces no hay cátedras que los promuevan, docentes que los incentiven o grupos extracurriculares que los cultiven. Se dice que se busca que los alumnos se organicen, pero en la práctica o bien se les da aparentemente todo lo que necesitan para estudiar, de modo que los alumnos ya no tienen por qué reclamar y entran en un estado de apatía e indiferencia con respecto a la organización estudiantil y su sentido, o bien, si se promueve la organización solo es para favorecer actividades académicas, sociales, religiosas o recreativas, pero no de discusión y formación política, de cultivo de la crítica social, como si no fuera parte de la formación universitaria participar argumentativamente en el discernimiento de lo que es mejor para una comunidad y en la toma de decisiones para realizarla. Por otro lado, yo estoy convencido de que cuando en este grupo de universidades de buen nivel académico exista un sindicato o una comunidad docente que vele por los intereses académicos y laborales de sus miembros, toda la universidad saldrá beneficiada, pues recién la universidad será una comunidad académica que discutirá sobre los intereses comunitarios de sus miembros, sobre sus fines más altos y sobre los beneficios para todos. Pero hay un tercer grupo de universidades, el de las universidades empresa. Si bien hay variantes, en general no tienen comunidad académica que elija democráticamente a sus autoridades, pues han sido fundadas como universidades empresa y por tanto los fundadores son los dueños. De ahí que no haya vida política para elegir a sus representantes, no haya organizaciones estudiantiles que venden por sus intereses frente a las arbitrariedades que se suelen cometer, como el alza de pensiones, cobros indebidos, bajo nivel académico, falta de infraestructura para la vida académica, etc. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cuál es el futuro de la universidad peruana? Si queremos que nuestra universidad tenga futuro, no hay tiempo que perder. Necesariamente, ella debe asumir las grandes preguntas de nuestra época. Ella debe pensar el Perú y el destino de nuestra gente. Para ello es preciso, en primer lugar, que nuestras universidades se adecúen a la naturaleza, se adecúen a la naturaleza del saber actual que, como dijimos, es holística ambiente y que implementen estudios generales en sus primeros años y promuevan la interdisciplinariedad, de modo que los estudiantes tengan la capacidad de renovar constantemente sus saberes y de ver los problemas en su conjunto. En segundo lugar, necesitamos reducir el número de universidades mediante rigurosos mecanismos de fiscalización y de acreditación que señalen cuáles tienen la capacidad de mantenerse y funcionar, mejorar o cerrarse. En tercer lugar, necesitamos que se termine con la idea de una falsa autonomía de las universidades y que se cambien la manera como están organizadas, manera que las haya llevado a centrarse en sus propios intereses, muchas veces puramente económicos o de corto plazo, y no dar cuenta de su responsabilidad social frente al país. En cuarto lugar, es preciso forjar un sistema universitario unificado, de modo que se articulen los diversos tipos de universidades y las universidades de las diferentes regiones del país. Sería una manera de hacer que todas las universidades se beneficien de los pocos recursos que tenemos en un país tan pobre como el nuestro. Y en quinto y último lugar, necesitamos elevar la calidad académica, con la mejora de las remuneraciones de los maestros, la capacitación de los docentes y la mejora de la infraestructura. Pero todo ello debe tener como fin supremo promover la investigación en todas las áreas, desde las más puras hasta las más aplicadas y prácticas, y teniendo en cuenta que debemos discutir los problemas de fondo que aquejan a nuestra época, a nuestra civilización. Solo así tendrá sentido la universidad de nuestro país, cuando asuma las grandes preguntas de nuestra época, cuando las haga suyas, avite sus nudos, los recorre y los desate, y teja con ellos nuevas posibilidades, pero sin perder de vista en ningún momento que pensamos desde el Perú, que es nuestro suelo espiritual, nuestra perspectiva perenne y nuestra sabiduría. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos nuestro tercer expositor.